La regla del tenis se cuenta como tenis, se sirve por debajo, creo que algo muy importante es que a diferencia de otros deportes de raqueta como el tenis, que se sirve por debajo y al punto comienza, entonces es un deporte realmente fácil para la gente aprender. Lo importante es que la bola, uno la rebota contra el piso y no puede subir más de la cintura, porque sería un saque ilegal, se saca en cruzado, la línea blanca que vemos en la cancha solo se usa para el servicio, para pararse detrás de ella, para servir, se saca en cruzado y una vez ya la bola pasó al otro lado, que rebotó una vez en la superficie, ya el punto se juega. Importante para destacar es que la bola siempre tiene que pegar una vez en el otro lado y una vez pega en la superficie, la bola puede rebotar en las paredes y el punto ya se sigue jugando, entonces la pared habilita sin ningún problema y la esencia del pádel también es ganar la red, digamos que estar en la malla es lo más importante, digamos, o de las cosas más importantes en el pádel. Se juegan dos o tres sets con tiebreak, normalmente en 40 iguales no hay ventaja, entonces el que gana el punto gana el game, una vez se llega a 40 iguales. Es muy cómodo arrancar a jugar, la verdad, no se necesita de demasiada destreza para empezar a pasarlo bien.